Campana sobre campana y sobre campana una Paso más allá a la ventana, veré hasta el río en la cuna Veré, campana de Belén, que los ángeles tocan, que no levanten a él Recomido tu rebaño, donde vas, pastorcillo, voy a llevar al botán Registro, mantenga el vino, Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que no levanten a él Campana sobre campana y sobre campana